Yo, DJ Kroos, DJ REEPS Vente now Vente now Quítate la ropa porque quiero ver el cuerpo Vente now Quítate la ropa porque quiero ver el cuerpo Vente now Vente now Quítate la ropa por te quiero ver el cuerpo Vente now 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 Quítate la ropa porque quiero ver el cuello You lovin' with a n***a, got me on a holly tank Yeah, I'm sippin' on my cup and we just bubble up Yeah, you likin' me and you can hit the crib and we can double up Me and DJ Cruz, yeah, we finna do that too I don't know about you, but we gon' have it comin' through In the club with your back against the wall I'ma turn your ass around, I'ma take you out them drawers Vente now, quítate la ropa porque quiero ver el cuello Vente now, quítate la ropa porque quiero ver el cuello Now you lookin' like a role model Now you're shaped like a coat bottle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!